Los perros son mascotas increíbles para los niños. Pueden ser amables, cariñosos y enseñarlos a ser responsables. Por eso, cuando una madre dejó a su bebé de un año con su flamante perro rescatado, un Doberman Pinscher, se sintió segura de que todo iría bien. Pero lo que vio al volver, la sacudió de lleno. Katherine vivía con su hija recién nacida, Charlotte, en los suburbios australianos al norte de Canberra. Ambas estaban solas, y así estaban bien. Katherine era una madre abnegada y se esforzaba por dar a su hija la mejor vida posible. Pero ciertamente la casa se volvía silenciosa y solitaria de vez en cuando. Así que un día, Katherine decidió que la única solución era conseguir una mascota. Le encantaban los perros y siempre había tenido perros en su vida mientras crecía. Amaba lo felices que eran siempre y su amor incondicional. Sin duda, eran los animales más divertidos y cariñosos posibles. Así que un día, no mucho después del primer cumpleaños de Charlotte, la madre se dirigió al centro de rescate para encontrarle un perro de compañía. Había tantas opciones y se le rompió el corazón al no poder rescatarlos a todos y a cada uno de ellos. Pero solo tenía espacio para una mascota, por lo que finalmente se decidió por un Doberman Pinscher de cuatro años, grande y de aspecto orgulloso, llamado Can. Este perro era grande y de constitución sólida, y aunque no parecía la mascota típica familiar, Katherine sabía que no era así. Estos canes solían tener mala fama, de ser peligrosos y violentos. Y también forman parte de cuerpos de policía. Pero era injusto meterlos a todos en el mismo saco. Los perros policía y los guardianes estaban altamente entrenados para ser buenos en su trabajo. No todos los Doberman eran así. Algunos eran amistosos, tontos y divertidos. Y solo con mirarlo y con la forma en que Can reaccionaba a su alrededor, Katherine podía decir que no tenía ni un pelo de violento en su cuerpo. El personal del refugio trató de disuadirla, de adoptar a Can, diciéndole que podría ser demasiado grande y bullicioso para una niña de un año. Pero la mujer se mantuvo firme en que este era el perro para ellas. Formaría parte de la familia y realmente marcaría la diferencia. Y no sabía lo cierto que sería. Cuando finalmente se llevó a Can, se instaló y se sintió como en casa rápidamente. A pesar de ser un perro grande, era amable y tranquilo. Y siempre que Katherine le dejaba interactuar con Charlotte, todo marchaba de maravilla. No entendía por qué la gente del centro de rescate estaba preocupada. Era claro que Can había sido marcado como un perro difícil solo por su raza. Pero con el cariño y el adiestramiento adecuados, sería un animal de familia tan bueno como cualquier labrador o golden retriever. Era un típico día caluroso en Australia y parecía que Charlotte quería ir a sentarse en el jardín a jugar. Katherine la llevó al exterior y se sentaron en la hierba, haciendo rodar una pelota entre ellas, mientras Can las observaba desde la sombra. Era una escena realmente pacífica y de absoluta felicidad doméstica. Esto era exactamente lo que Katherine tenía en mente cuando decidió adoptar a un perro. Finalmente llegó la hora del almuerzo y Charlotte debía comer. Katherine se levantó de un salto y corrió a la cocina, preparando rápidamente algo de alimento para las dos. Su hija estaba sentada en el césped jugando con una pelota. No había ningún peligro en los alrededores, todo parecía seguro. Ya había hecho esto muchas veces, pero siempre le gustaba comprobar si había algún peligro potencial. Por suerte, y como siempre, todo parecía lo suficientemente seguro como para dejar a Charlotte fuera durante probablemente menos de un minuto. Seguramente nada podría ir mal en los pocos momentos en que Katherine no estaba allí, ¿no? Desgraciadamente, estaba equivocada. Cuando terminó de preparar la comida y salió al patio, la mujer quedó helada de asombro y horror ante lo que estaba ocurriendo. Khan había saltado de la sombra, había corrido hacia Charlotte y había tomado su pañal con los dientes. Luego tiró de ella hacia atrás y la lanzó varios metros por el jardín. Charlotte aterrizó con un ruido sordo en medio de la hierba y empezó a llorar, aterrada porque Khan iba a atacar aún más a la indefensa niña. Luego gritó y corrió hacia el perro, dejando caer el plato de comida, pero blandiendo el cuchillo de mantequilla como si fuera un arma. Mataría al perro si seguía atacando a su pequeña. Un millón de pensamientos pasaban por su cabeza mientras la conmoción de la situación empezaba a asentarse. ¿Cómo pudo ser tan irresponsable al dejar a Khan con una niña dulce e inocente? ¿Cómo se había equivocado tanto sobre el temperamento de este Doberman? ¿La habría atacado y matado si Katherine no hubiera intervenido? No era necesario pensar en ello. Sin embargo, una cosa era segura. Khan tendría que ser confiscado y puesto a dormir. No había forma de tener a un animal tan malvado viviendo en su casa por más tiempo. Katherine oyó a Khan chillar mientras le arrancaba a Charlotte de sus fauces y empezaba a retroceder lentamente hacia la casa, todavía blandiendo el cuchillo. No quitó los ojos de encima del perro por si hacía otro movimiento e intentaba atacar de nuevo. Pero de repente, el Khan emitió un pequeño gemido y se desplomó, temblando violentamente. Katherine estaba confundida, pero fue entonces cuando notó algo raro más adelante en el jardín. Algo que lo explicaba todo. Más allá de donde Khan se había desplomado, había una serpiente. Su coloración la había hecho confundirse con la hierba seca, pero estaba enroscada y parecía dispuesta a atacar. De pronto, todo se aclaró para Katherine. Charlotte debía estar caminando hacia la serpiente y Khan se había dado cuenta, tomando su pañal y lanzándola fuera del camino. No lo hacía para ser agresivo, lo hacía para salvarla. Katherine dejó caer el cuchillo avergonzada. Estaba dispuesta a matar al pobre perro si era necesario. Y lo único que él intentaba era proteger la vida de su hija. Entonces se dio cuenta de que la serpiente debía haber mordido a Khan. Por eso debió gritar cuando ella levantó a Charlotte. El reptil en cuestión era una rey pardo. Eran bastante comunes en Australia y aunque sus mordeduras eran dolorosas y muy desagradables para un adulto, era mucho más probable que mataran a un perro o a un niño pequeño. Este era un ataque potencialmente mortal. Así que la carrera estaba en marcha para salvar la vida de Khan. Katherine ató a Charlotte a su asiento del coche y levantó el enorme Doberman con cuidado de no asustar a la serpiente para que volviera a morder. La adrenalina corría por el cuerpo de la mujer. Y aunque normalmente no habría sido capaz de soportar el peso del perro, en esta ocasión tuvo las fuerzas para hacerlo con cierta facilidad. Lo llevó al auto y fueron al veterinario. ¿Sobreviviría Khan? ¿O sería esto el fin del heroico y abnegado perro? En este momento, nadie lo sabía con certeza. Llegaron con el doctor que inmediatamente le dio a Khan una inyección de antídoto. Con suerte, lo habían hecho a tiempo, pero tocaba esperar. Tendría que pasar la noche en observación y había muchas posibilidades de que el pobre Doberman no lo lograra. Katherine estaba angustiada. Khan había salvado la vida de su hija, pero había muchas posibilidades de que ella no hubiera llegado a los veterinarios a tiempo para salvarle la vida a él. Ciertamente fue una noche larga, llena de angustia y con poco sueño. Sin embargo, llegó la mañana siguiente y, contra todo pronóstico, Khan había sobrevivido. Su tamaño y peso debieron jugar un papel importante. Además, al parecer la serpiente no tuvo la oportunidad de inyectar todo su veneno antes de que el perro se la quitara de encima. Si fuera un gato, habría agotado ocho de sus nueve vidas. Este afortunado giro de los acontecimientos alegró a Katherine, que con lágrimas en los ojos le dijo a su fiel y valiente perro que se lo debía para el resto de su vida. No había forma de pagarle por haber salvado la vida de Charlotte. Pero durante el resto del tiempo que les quedara, Katherine se aseguraría de amarlo y darle la mejor vida que pudiera. Porque eso era exactamente lo que merecía. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Te habrías sentido cómodo dejando a tu hijo de un año cerca de un perro? ¿Cómo habrías reaccionado si tu mascota fuera tan heroica y desinteresada? Como siempre, nos encanta saber de ti, así que asegúrate de dejar tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios más abajo.